Música Bienvenidos a 360 y Voz TV Durante media hora vemos de manera resumida Todo lo que dejó la semana Pero también tenemos entrevistas en el piso Porque tengo a Laura Loforte Que ya en cualquier momento ingresa Para hablar de todo Y también va a estar Fabiana Mazena Aquí en el piso de 360 y Voz TV Hoy un programón Pero antes nos vamos a meter con un resumen Las primeras imágenes de una película Que ya promete ser un gran éxito Estamos hablando de la película de Rodrigo El ídolo cuartetero va a tener su película Como también lo tuvo en su momento Gilda Mirá parte de este film Que se viene con todo Escuchame hijo Siempre tenés que ponerlo mejor No importa si hay uno o mil personas Cualquiera sea el escenario en tu vida O pase lo que pase Tenés que darlo todo Siempre ¡Rudilo! ¡Carajos! ¡Sí! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejás tu marido Muy bien, muy pronto Esta gran película del ídolo cordobés Que conquistó prácticamente todo el territorio argentino Ahora sí, señoras y señores La primera dama, la diosa de la televisión La tenemos aquí La primera dama de la noche Del día No es que la primera dama a nivel nacional y provincial ¡Laura Loforte! ¿Cómo le va? ¡Ande Juani! Hola, compañero ¿Cómo te viniste? Por Dios Para vos no podía ser de otra forma Vos sabés que dije Con este look que vi No sé No, no la tengo que presentar sentada Sino que se tiene que lucir Parada, parada Estás alto, estás lindo Estoy alto Hace como mucho que no te veo Hace como mucho que no te veo Compartíamos el año pasado Esos living tan lindos Justo al mediodía Y se haremos compartido Séntate, vamos Gracias, gracias, compañero Se haremos compartido temporada de verano Por Dios Temporadas de verano Temporada de invierno Temporada de todo Compartimos nosotros La verdad, compañero Un placer Un placer que me hayas invitado Gracias Por favor Gracias por venir Nos debíamos esta charla Y estoy contenta por vos Estoy muy contenta Porque te mereces este programa Porque hace mucho que lo querés Y porque sé que sos un gran referente De los espectáculos Así que Bueno, muchas gracias Ay, te siento lejos Y vos Este es tu quinto programa Creo en el día ¿Cuánto hiciste hoy? El quinto Este es el quinto programa Que estoy haciendo en este día ¿A qué arrancas? A las cinco de la mañana Cinco de la mañana Cinco de la mañana Salvo Algunas veces que hay cuestiones Que durante la noche Me mantienen un poco despierta Entonces me despierto Un poquito más tarde Claro Pero por lo general La cuarentena es divertida Me queremos Ponerle, sí O informando O viendo noticieros Levantando, claro Leyendo el diario Ponerle por el celular Claro Leyendo un par de portales Pero por lo general A las cinco de la mañana Ya estoy arriba A las seis Entro a la productora Y a las seis cuarenta y cinco Ya arranca Córdoba despierta Y tenés que arrancar Prácticamente muy despierta Porque bueno La información Las cosas que van pasando En el momento Tenés que estar atentas Para poder contarlas Estamos muy atentos a eso Y estamos muy atentos Al público que tenemos nosotros No te olvides que la idea De Córdoba despierta Es tratar de ser Algo distinto A lo que es arriba Córdoba En Canal 12 Cosa de equiparar De acaparar en realidad Otro público Un público más joven Un público que tenga Más ganas de dispersarse De distenderse Entonces obviamente Eso nos implica Estar bien arriba Claro Porque siempre la información Tuve esa cosa de serio Y esto trata de Acartonado Acartonado Tratamos de dentro De ser descontracturados Informar Evidentemente Pero de una forma Más distendida ¿Y cómo hacés Con los temas más serios Ponele Se tocan Pero Se tocan Se tocan No profundizamos No es El fuerte del programa Profundizar en información Sino más que nada En servicios Y como siempre O sea En realidad uno da info Y siempre tratás De ponerte acorde A la información que das Lo importante Para salir de casa Creo que ese es el servicio Ese es el eslogan Ese es nuestro eslogan Todo lo que necesitas saber Antes de salir de casa Bien Cortes de calle Servicios de PEG El tiempo El clima Que vos no lo tenés Porque salí a las 5 de maneras Muy temprano Creo que ningún canal funciona Este solamente de 24 horas Sí, exactamente Exactamente Pero por suerte Tenemos un montón de portales Que están actualizados Todo el tiempo Así que bueno De alguna manera Estamos nosotros también Constantemente adentrados En esa información Y es un lindo desafío Porque vos Siempre con el espectáculo Con el deporte Con la cocina Porque también te tenés Que informar de cocina Porque estar al lado De Lucas No es fácil No me había puesto a analizar No me había puesto a analizar Pero es cierto Es cierto amigo Es un tema Es verdad Es verdad La verdad que uno Por ahí no lo dimensiona tanto Pero ahora vos que me lo decís Sí Y creo que eso forma un poco También parte de la polifuncionalidad De los periodistas De los comunicadores En realidad De poder hacer De todo un poco Lo que pasa es que Como dice el dicho El que mucho abarca Poco apriete No quiero que me pase eso Sí, sí Entonces trato en la medida De lo posible De lo que haga Hacerlo lo mejor que pueda Y no te voy a mentir Lo que más me costó Fue Mundo D Mirá vos Fue Mundo D Porque es un público Muy fino de deporte La gente que nos mira Es gente que sabe muchísimo De deporte Sobre todo mucho de fútbol Bien Y si bien yo vengo Del palo del deporte No vengo del palo del fútbol Entonces fue como Volver a la facu Tal cual Agarrar libros Estudiar, estudiar, estudiar Estudiar, estudiar No paro, no paro Y fue difícil Hacer deporte Porque la mujer Hoy en día Está tomando terreno Y está buenísimo Porque así tiene que ser Pero digo Al principio De haber sido todo un desafío Meterte en el deporte Siendo periodista mujer Sí Que en su momento Te digo Era más complicado Que ahora, ¿no? Vos lo dijiste Creo que en su momento Y todavía lo sigue siguiendo Lamentablemente Bueno, pero no te olvides Compañero Que por ejemplo En Buenos Aires Hoy por hoy Las referentes De periodismo deportivo Más importantes Están en Buenos Aires Y son mujeres Claro Entonces yo creo que Córdoba También está hoy por hoy En un lugar que se merece Tener a mujeres Periodistas deportivas Que tengan ese lugar Claro, es una vida Y no, vos sabés que no No me ha pasado No me ha pasado De tener mensajes En donde ataquen En donde por ahí Te mandes un bolazo Decís que tengo un equipazo ¿No? Sí, sí, sí En Show Sport Donde te mandes un bolazo Y la gente te ataquen Y te malcrian Y te malcrian Porque yo he visto hasta Una persona ahí corriendo Con una estufita Porque a ella le gusta Estar bien Calefaccionada Me malcrian Es verdad Es verdad Es verdad Es Videla Videla me malcria Y gracias a Videla Que recién traía la estufa Que existía la estufa Sí, sí Digo, claro A mí nunca me trajeron Lo reclamo públicamente Videla Que nunca me trajeron a mí la estufa Bueno Bueno, pero uno se hace querer también Ah, bueno Es un proceso Yo los mimo, yo los mimo mucho Yo los mimo mucho, no A los chicos del canal Bueno, no sé, no sé Sí, sí, sí El que no te va a mimar Se gritan desesperado Bueno, ojalá que así sea ¿Qué sé yo? Vos también querés que te consienten Después lo hablamos Sí, sí De muchos mimos Pero bueno, vamos a otro tema Alguien que te mandó al frente Este es un programa de espectáculo Tiene algo de chimento ¿A mí? Algo de escándalo hay que hacer Esta persona te mandó al frente A vos, Laura Loforte Mirá Hola, Juani Hola, Laurín ¿Cómo les va? Tengo que contarles esto Que es tremendo Últimamente, Laurita Loforte Llegaba al estudio A las 6 de la mañana Un frío afuera Dobrado bajo cero Lloviendo Tremendo ¿Y cuál era el comentario de Laurita? No chicos No siento frío Realmente no siento frío ¿Pero qué tenía? Tenía toda una gorra de lana Una bufanda que la tapaba Casi todo Absolutamente toda la cara Y se le veían los ojitos Una campera impermeable Tremenda Pantalones térmicos Bien abrigados Pero lo mejor de todo Es que abajo de toda esa ropa Todavía tenía puesto el pijama Así que Es un personaje Le quiero un montón Me hace reír muchísimo Laurín Y esta es la anécdota Que le quería contar a ustedes Sobre mi querida compañera Y amiga Laurita Loforte Un beso grande Se los quiere No te lo puedo creer Con pijama Loforte Hacía mucho frío Juani Hacía mucho frío Y la verdad es que yo había venido De una recaída Con una gripe Con una disfonía Que me había dejado de cama Casi una semana Pero esto dices que es habitual Es diario Lo del pijama Fueron tres días seguidos Ah tres días seguidos Viste que la semana pasada Es un frío terrible Bueno fueron tres días seguidos Yo en el departamento Mío la verdad es que es bastante frío Ah Entonces Se me quemaron las dos estufas Que tenía Se me quemaron Se me explotaron las dos Así que bueno Nada Duermo con el pijama Y me daba fiaca sacármelo Claro Así que calcé el jogging Arriba del pijama Ah bien de sport Prácticamente Es que es ahora compañero Claro Olvidate ¿Sabes como llegamos todos A esa hora? No No Més mal que no se prenden las cámaras Y después tenés que maquillarte A esa hora Sí Sí Selene Gamero Bueno pero es que es Selene Claro Me maquilla a Selene Gamero Y vos sabés que ella hace magia Hace magia Mirá que llegamos todos Con los ojos hinchados Una cosa de loco Cerrados los ojos Sí Y un humor Claro Porque es ahora Viste que hay gente que huele Bueno no me pasa a mí eso Bien Por lo general suelo tener buen humor a la mañana Sí Doy fe Porque te he visto a la mañana temprano Ah cierto No importa Bueno Pará Vamos a plantearnos aquí en 362 Sí Inaugurando también una nueva sección con Laura Loforte Sí Es un test que te hacemos para conocer más sobre tu persona Ay ya Dale querido Vamos a empezar con el test Es rápido porque tenés que responder a medida que van pasando Como mi persona rápida Como tu persona Sí tal cual A ver señor director Vemos A ver Aquí Nombre completo María Laura Loforte Bueno así están las acreditaciones Tipo de teatro que vas a ver Comedia musical Comedia musical Me encanta la comedia musical Mirá Sí me encanta Drácula me encanta Te recomiendo una de Valeria Lynch que está ahora en Calle Corriente en Buenos Aires Está muy pero muy buena ¿Está sola o está con Cau? No Con Cau Ornés No está sola Está sola Qué divina Valeria Seguimos Seguimos Dale Es de Película preferida Paso No Me gusta el diario de una pasión Ah mirá Y me gusta el diablo viste a la moda Me encanta esa película Muy bien Un libro Los Puentes de Madison Los Puentes de Madison Está buenísima Me encantó Ahora la persona de Verona tiene en su favor Género musical Me gusta el pop Te gusta el pop El pop Mirá vos Bueno seguimos ¿Lees todavía el diario impreso? Sí Ah ¿Sos del diario impreso? Sí Todavía lo leo Sí todavía lo leo Sobre todo cuando entro a la productora Que está siempre el diario Vamos a la próxima pregunta A ver ¿Se basa el celular al baño? Sí ¿Sí? ¿Sos de informarte en el baño y de responder mensajes? De responder mensajes sobre todo Sí Bueno vamos Seguimos con la próxima pregunta Ahora va la estrella favorita ¿Cuál es tu ícono? Ismael Cala El periodista Ah sí es buenísimo El periodista cubano Que no está más en la CNN Que no está más en la CNN Está radicado en Estados Unidos Bueno vamos Seguimos Continuamos Programa de televisión Programa de televisión El noticiero Cualquier noticiero Cualquiera te gusta Cualquiera ¿El tuyo? Cualquier No me gusta mirarme Ah bueno No me gusta verme ¿Te cuidas en la comida? Siempre sí Ahí está Perfecto ¿A quién? La próxima pregunta si no me equivoco Es ¿A quién no entrevistarías? ¿A quién no entrevistaría? Sí A Jorge Lanata A Jorge Lanata Por algo en especial Porque no coinciden Porque me daría vuelta Ah sí Me daría vuelta Y la última tiene que ver ¿Con qué? A ver ¿Estás enamorada? Te sorprende Sí Estoy enamorada ¿Estás enamorada? No te lo puedo creer Sí Estoy enamorada Sí Pero más allá de De esto De invitarte al programa Somos amigos Me podría haber contado Bueno me preguntaste Claro Te estoy preguntando en el aire Claro Me ponés en esta situación En el aire Estás enamorada Bueno Felicitaciones Gracias Gracias No lo sabía ¿No lo sabía? No lo sabía Bueno Es que hemos hablado tanto Nosotros Juanito Sí Pero no de cosas importantes Sí Sí En temporada Tengo un libro Sí En temporada El libro que no querías leer recién Lo tengo para escribir de vos Porque efectivamente En temporada Las cosas que Sí Esto es cierto Yo siempre digo Yo tendría que escribir un libro Sabes las historias Que sacaría de mi libro Muchas gracias Por esta visita Por favor Es un placer tenerte Compañero Y bueno Espero poder hacer cosas juntos Seguramente el tiempo Siempre No va Siempre Ya sabés Tenemos la materia pendiente Que se llama Buenos Aires Sí Tal cual Tal cual Juanito Gracias Muchas gracias Un placer Te quiero mucho Muy pero muy linda estás Gracias compa Felicitaciones Por el trabajazo Que está haciendo En los medios de comunicación Aquí de Córdoba Ahora sí nos metemos Con la agenda Agenda infantil Todas las obras de teatro Que se vienen aquí en Córdoba Importante estar atentos Para llevar a sus niños Mirá La agenda infantil De 360 y vos Para estas vacaciones de julio Está súper repleta Vamos a empezar Con el Décimo noveno Festival de invierno Que se va a dar En el teatro La Chacarita Del 9 al 22 de julio Todos los días De lunes a viernes A las 16.30 Diferentes opciones Para los más chicos A una entrada Muy económica Solo 130 pesos Seguimos con uno De los favoritos De los más chicos La vaca loca Que va a estar En el teatro Ciudad de las Artes El lunes 9 de julio A las 16 horas En un rango de precios Que van entre los 525 pesos Y los 590 pesos Y para mejorar Nuestra perspectiva De género Y estar adecuados A los tiempos que corren La Bella Valiente Y el Príncipe Durmiente Podemos verlo En el teatro La Chacarita El miércoles 18 Y el jueves 19 A las 17 horas O bien Podemos optar Por verlo En el teatro real El sábado 21 Y domingo 22 A las 16 horas En cualquiera De los casos El valor Es de 150 pesos Y para finalizar Una invitación Muy interesante La decimoprimera Feria infantil Del libro Que va a estar Por supuesto Aquí En el Centro Cultural Córdoba Del 6 al 22 de julio Gratis Absolutamente gratis Todos los días De lunes a sábado Es de 10 a 20 horas Y los domingos De 15 a 20 horas Vayan al teatro Con los más chiquitos Es realmente Una experiencia Que no van a olvidar Hay muchas opciones Y de muy buen precio Para que sea económico Para la familia Les sugerimos De 360 y vos Abríguense muy bien Porque está muy frío En Córdoba Y si ven esta agenda En 360yvos.com Comenten debajo del video Vamos a sortear entradas Para cualquiera De estos espectáculos Claro Tienes razón Guido Hay que estar bien Pero bien abrigados Porque la verdad Que Córdoba Está bastante fresca Pero las actividades Culturales Y teatrales Están a full Así que Está bueno También tener en claro Y en cuenta La distinta agenda Que hay aquí en Córdoba Ahora sí Vamos a recibir Por lo menos Elvio Acevedo Cuando estuvo acá Dijo una número uno Gustavo Guerrero Dijo nuestra Susana Jiménez Ella es conductor Es modelo Es Instagram Le está yendo muy Pero muy bien En las redes sociales Fabiana Mazena ¿Cómo le va? Bienvenida Pero qué luquete Elvio me dijo Alguna vez En un momento Cuando hacíamos estilosa Me dijo Tenés que ver Cómo vienen tus invitados Vestidos Porque es como valoran Tu programa Mirá Cómo me vienes No, muy linda Muy linda Mirá los zapatos Vos misma te vestiste Te asesoraste Te auto asesoraste Sí, sí, sí Me auto peiné todo Sentate por favor Acá, bueno Qué lindo que tenerte Fabi Ay, gracias Qué vida llena de cosas Cargadas De situaciones lindas Y a lo mejor no tan lindas Como le pasa a todo el mundo Obvio Pero haces un buen balance ¿No? Siempre positiva Sí, siempre Yo soy por naturaleza Una persona sumamente positiva Y por más que por ahí Me pasan cosas feas Como a todo el mundo Como vos dijiste Sí, sí, sí Bueno La siento La tristeza Lo que sea La hago mía Y después ¡Pum! Eso creo que es Lo que transmití también En las redes sociales Mirá Resiliencia Resiliencia Esa palabra De alguna forma Te termina fortaleciendo De las cosas malas Que te pueden llegar a pasar Eso, sí Eso es fundamental Sí, sí, sí Pero eso ¿Siempre fuiste así? Siempre ¿O fueron decisiones Que fuiste tomando? Siempre ¿Desde chica? Sí Mirá vos Siempre, siempre, siempre Entonces Y bueno Por eso es que yo soy alegre Claro Naturalmente Sí, tengo La alegría Todos la tenemos adentro Lo que pasa es que hay gente Que decide Darle más tiempo De lo normal Por decirlo De alguna manera A los momentos tristes Que todos tenemos El otro día Compartimos un evento Y la veo ella tomando agua No te tomás Ni una gota de alcohol No, no, no me gusta Y eso creo que es la explicación También de verte así Porque estás increíble No sé, no me gusta Nunca me llamó la atención El alcohol Mirá Entonces mi hashtag Hashtag tomo agua Significa no tomo alcohol Pero todo bien con los que toman Y la importancia de tomar agua También que es importantísimo Sí, pero no es que estoy todo el día tomando agua Claro, por supuesto Es que no tomo alcohol Eso es No tomo alcohol Te cuidás mucho Yo me entreno Me encanta entrenarme en el gimnasio De hecho, antes de venir para acá fui Me gusta, me gusta esa vida fitness Me encanta Me gusta comer sano Pero no te clavás un lomito Pero por supuesto Ah, bueno, dejá tranquilo El viernes pasado dije Chao Beto Lomo, perdón la publicidad Sí, sí, sí Claro Pero sin papas fritas, por ejemplo Porque mi estómago no está acostumbrado a comer eso Entonces comés algo de fritura y ya te cae mal Me cae mal Bien Pero alfajores de dulce de leche de chocolate siempre hay en mi casa Claro Siempre No, qué lindo Qué lindo Y veo también a través de las redes sociales Tu hijo, qué bien que le estás yendo Y cómo se están complementando Te preguntaba en el camarín si es un poco, viste, mamá no salí de acá No, todo lo contrario Todo lo contrario Te invita a la, quiere ahora ir a una fiesta En Brasil, no, no importa Me acaba de decir, me acaba de escribir Me dice, mamá tenemos que ir juntos a la, a la Tomorrowland Sí Tomorrowland Este, sí, le dije, ¿cuándo es? No, no, no Sí, sí, sí Y acá en el pueblo suelen salir juntos No, no, acá por ahí alguna vez vamos a algún evento Pero, pero, pero no, no, no Somos, él es muy independiente Sí Y, pero, sí, bueno, viste que la otra vez me dijo Mamá, tenemos que hacer un video de bailando reggaetón juntos Y yo le digo, yo, yo, no puedo, me tengo que ir No, mamá, por favor, te lo pido Vestite de reggaetón y vamos a bailar O sea Y salió un video que dice 250.000 reproducciones en Instagram, una locura Eh, Fabi, bueno, es un programa de chimentos esto Ah, mirá Un programa de espectáculo, no chimento Hoy le ponemos un poquito de chimento Porque alguien te mandó al frente A ver Mirá Bueno, quiero deschavar a mi amiga, mandarla al frente Mi amiga Fabiana Mazena, que está invitada hoy Al programa de Juan y Fernando Lluvé, 360 y vos Eh, algo que Fabiana no puede dejar de hacer Hace aproximadamente dos meses y medio Descubrió la plataforma de Netflix Se hizo totalmente fanática, exageradamente No quiere salir de su casa, pantufla, bata Y todo el día se la pasa mirando las series de Netflix Ay, un beso para mi amiga Pau Sí, no es cierto que estoy todo el día encerrada Claro, te enamoró Sí, 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 descubrí Netflix y estoy como loca No, no Termino una serie y empiezo otra Y vos sabés que cuando termino una serie Por ejemplo, me pasó con Mar de Plástico Sí Es como un duelo Ah, no la vi esa Ah Tengo que ver Berlín te recomiendo, ¿la viste? Ya la vi, ya la vi Ah, bueno, ya la viste, llegué tarde Versalles también, vi The Crown Y sos de ponerte la bata, las pantuflas No, pantuflas no tengo Bien No, no eran zapatillas en mi casa Pero me pongo el pijama de peluche Claro Que tengo, me meto en la casa, no hasta acá me tapo Ah, dentro de tu casa es relajadísima Para vestirte, para peluchearte Sí, pero yo no soy media Viste que hay mujeres, yo conozco Que andan hechas un asco en la casa Bien Yo no Bien Porque, no sé, siempre tengo combinado el pijama Pijama, ponele con Tampoco soy de la que le gusta estar en pijama en la casa Claro No, no, estoy de jean y zapatillas También tienes que verse a uno mismo Jean y zapatillas Es un mimo que te haces vos misma también De verte bien Y no, no, siempre necesitas estar en una fiesta Para estar bien vestido Sí Para estar bien A ver, yo puedo estar descalza con un jean y una redera Pero nunca estoy hecho un asco Quiero saber cómo es tu vestidor De ver, ¿tener un vestidor grande como este estudio de televisión o no? Dos tengo ¿Dos vestidores? Dos No, qué loco Y vas, como, vas renovándolo, vas juntando ¿Cómo sos de acumular ropa, zapatos? Tengo mucha ropa Porque tengo ropa que, muchas que regalo Y otra que digo No, esto me da lástima porque lo voy a volver a usar Entonces, por ahí me trepo a las partes de arriba Y digo, a ver, uy, mire esto Es incontable Hoy te pregunto cuánto jean tenés No sé Qué locura Bueno, Fabi, al lado tenés Mirá, lo aplicamos el otro día con Elvio Te encantó Me encantó Te gustó lo que dijeron con Elvio y Gustavo Sí, les mando un beso Son memes ¿Usaste alguna vez memes? Para expresar algo, para contar algo Sí Bueno, acá es meme vivientes Sí Que te vamos a ir mostrando situaciones Que tienen que ver también con la actualidad del espectáculo Y vos me vas a decir qué pensás a través de un meme Y yo después te pregunto si querés acotar algo Dale Vamos a la primera que tiene que ver, en este caso, con Pampita que renunció al programa Vos siendo modelo ¿Cómo ves esto de Pampita? ¿Te cae bien? ¿Te cayó bien la decisión de ella o no te importa? No, a mí Empezame luego una cara Ah, con una... Sí Elegí tranquila No sé, no encontraría una cara porque la verdad que... Esta puede Esta, no sé yo Perfecto Claro, de sorpresa Que haga lo que quiera Sí Mirá No me parece bien Obviamente pobre Ha estado para reaccionar mal con los periodistas Así cuando me quisieron entrevistar en el aeropuerto Debe ser porque estará pasando un mal momento Claro, claro Pero... Pero... ¿Cómo ves las modelos hoy? ¿Te gusta este tipo de modelos? ¿Cómo lo ves a comparado cuando vos empezaste? Esa es la conductora de televisión Ya llega un momento en que se trasciende la pasarela Yo me bajé de la pasarela para pasarme la tele Pero no deja nunca de ser modelo No, 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 nunca Sigo desfilando trajes de fiesta, de noche Sí, pero... Me parece que Pampita que haga lo que quiera Claro No, no, es que aparte que nadie puede saber lo que le está sucediendo en su vida privada No, por supuesto, en su interior Vamos a la próxima Y en este caso son noticias que están en 360yvos.com En este caso, Victoria, yo necesito que se metí en la política ¿Te meterías en la política? Jamás A ver qué cara usarías para definir este caso ¡Ah, por favor! Ni en pedo Ni cerca No Ni cerca No, no, no Por más que te digamos es el Ministerio o la Secretaría de Cultura Nada No me interesa ¿No te gusta? La política me interesa 0,000 Ah, bien Nada Ni siquiera para opinar No, para nada Ni siquiera para nada No me interesa opinar de política No me interesa la política No me interesa la política En este presente que te han enseñado Gracias, gracias Juan Y bueno ¿Ves esa imagen? ¿Qué cara pones? Esta En duda No, pero de verdad es una producción que hicimos junto con Ignacio Echenique y bueno, la tercera vez que me llamaron para el Playboy dije que sí Sí Las dos anteriores dije que no No me interesaba Me contó que no me importa No me importa Chao No le das mucha vuelta No le doy bola Claro Directamente Por más que sea Playboy Que era la revista Ni hablar Y la tercera vez que me llamó a Ignacio Echenique que es mi fotógrafo amigo Me dice ¿Vos estás loca? Claro ¿Cómo que decís que no? Y bueno Entonces le digo Pero que no me interesa No me dice Pero vos podés decir que vos armás la producción de fotos Y de hecho Armamos la producción de fotos juntos Y si vos me preguntás ¿Cuál de todas las fotos que hice me gusta más? Yo no sé cuál elegir Claro Todas me gustan Tal cual Pues las armamos entre los dos Fabi Recién hablamos de momentos lindos Momentos malos Cuando tuviste un problema de salud hace un tiempo Dos años Y saliste Mejor que antes Tenés razón ¿Esto te lo hiciste después del infarto? Sí Qué loco Sí, sí, sí Me hice dos tatuajes Qué mejor explicación que esa palabra para el momento Sí, de hecho hay una foto Mira, te voy a mostrar los tatuajes A ver Está bueno Este tatuaje es re lindo Ah, qué hermoso Muy lindo ¿Se ve ahí? Ahí está Se ve perfecto Ahí está ¿Eso qué significa? Es un ornamento hindú Ah, bien ¿Te gusta mucho la cultura hindú? Sí, sí Yo soy introductora de meditación Del arte de vivir Y sí Me gusta mucho Y es un país que lo tengo ahí Claro Ya voy a ir Y después Después de lo que te pasó Esto tomó más fuerza, ¿no? No Ah, no Siempre fue así Para mí lo que pasó, pasó Claro Ya está Los médicos me decían Pero cómo Pero cómo a vos Y yo le digo Doctor, basta Ya está Han pasado dos días Claro Ya está Yo selfie subí a Instagram Sí, veía una foto y subiste No te importaba nada Qué bueno Yo ya estaba bien Qué linda Bueno, eso es importante Ya pasó Nada de hoy No sabe lo que me pasó Tal cual Tal cual Da vuelta a la página Sí, rápido Ya está Qué lindo Fabi, la verdad te quiero felicitar Por tu gran presente También por tu pasado Porque uno repasa Para esta entrevista Estuve viendo un montón de cosas Que has hecho Y como dice Elvio Y como dijo también Gustavo Una número uno en Córdoba Ay, gracias Juan Así que muchísimas gracias Por esta visita Y fue un lujo Tenerte aquí en 362 Qué bien que bailamos, ¿no? Oh Oh, nos bailamos unos cuartetos No saben ustedes Tenemos unos videitos de cuartete increíbles Ojalá que nos sigamos cruzando en eventos Sí, seguro que sí Les piste el periodista siempre Esa está clara Está clara que el próximo año vamos a estar Muchas gracias Fabi A vos Lo despedimos de 360 y Vos TV Aquí en una semana más Que pasamos recorriendo Y conociendo también más Sobre las grandes figuras nacionales Y también las nuestras, locales Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!